Cada vez que alguien habla de cabras en Llano Bonito de León Cortés, todos piensan en mariquita. Sí, esa ama de casa de 61 años es un ejemplo de trabajo gracias a sus cabras. Desde muy temprano, Doña María se alista para un día muy agitado. Un ejército de 30 cabras la espera, como ya es usual, como la conocen en el pueblo. Tiene ya tres décadas de experiencia. Mariquita, como la conocen de cariño en Llano Bonito de León Cortés, es la mujer del cantón que tiene más cabras. Tenía dos niños y la leche era muy cara para comprar. Entonces comencé con una cabrita pequeña y duré muchos años con una y dos. Y un día dije yo, bueno, qué raro, complicarse por dos, mejor me complico por más cantidad. Y así comenzó el proyecto para Doña Mariquita. Esta ama de casa ordeña diariamente 20 cabras que le proporcionan 15 litros de leche, 10 kilos de queso y 5 litros de yogur que ella misma elabora. Su proyecto Caprino es un ejemplo en la zona de Los Santos. Un modelo a seguir para muchas amas de casa que buscan llevar un dinero adicional a sus hogares. Y ella vende leche aquí en todo el pueblo y pasa todo el día entretenida haciéndole a las cabras, ¿verdad? Y a veces yo vengo y la ayudo cuando salgo del cole o así, ¿verdad? Pero casi nunca porque... Y todo el día en el colegio ella pasa todo el día aquí ordeñando, que el queso, que el yogur. Por cierto, producto muy rico, sí. Doña Mariquita siempre está rodeada de niños. Cabras sin duda son una atracción en el barrio del colegio de Llano Bonito. Esto no es solo salud física, sino salud mental. La cabra es un animal muy noble, como ustedes ven ellas son educadas, nada más hay que educarlas. O sea, se alborotan cuando están ahí todas, pero usted ordeña a la cabrita y ella busca su encierro solita, no hay que andar batallando. ¿Anécdotas que le hayan pasado con alguna cabra? No, pues me quebré las costillas el año pasado, en este tiempo estaba en cama, porque me enredé en el zacate estrella que hace como una gasa. Y me fui y me golpeé las costillas y sí estuve como dos meses sin poder hacer nada. Después de un largo día, los niños esperan pacientemente a Mariquita, porque siempre hay una recompensa.